Diosa del Olimpo, Pampita robó suspiros con esta impactante producción de fotos. La modelo argentina mostró el backstage de su nuevo proyecto, sin dudas, Pampita es una de las mujeres más hermosas de nuestro país, quien sigue más vigente que nunca. Estos últimos días debió viajar a México al ser contratada por una de las marcas internacionales más importantes en el mundo de la moda y las fragancias, Jean Paul Gaultier. A través de sus redes sociales, Pampita mostró algunos de los impactantes looks que le tocó modelar para la producción de fotos, que será parte de la nueva campaña publicitaria de la empresa. Por supuesto, la modelo argentina brilló con cada uno de los outfits, inspirados en el Medio Oriente y otras culturas. Este fin de semana, Pampita volvió a dejar a todos sin suspiros luego de que compartiera un adelanto del trabajo que realizó en la playa con un espectacular body dorado, para presentar la nueva fragancia de la marca, Gaultier Divine. Por supuesto, esta publicación superó los 75.000 likes en menos de 24 horas, además, los comentarios hacia la jurado del Bailando 2023 destacaron el orgullo de que sea Argentina y que represente al país con su belleza y elegancia. La mujer más hermosa de Argentina. Ella nos representa en todos los aspectos. Nuestra diosa argentina, diosa del Olimpo, fueron algunos de los mensajes que recibió. La famosa artista contó hace tres años que padece dislexia y este domingo 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de esta condición, con el fin de concientizar a la sociedad sobre la importancia de un diagnóstico. Tengo dislexia y pude brillar, reza la imagen que compartió Carolina en sus historias de Instagram. Ardoain lo comentó en diálogo con Gabriel Rolón, para su programa Pampita Online, Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y, si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar. Según la estimación mundial, entre el 10 y el 15% de la población tiene este frecuente trastorno del aprendizaje. También comentaron que lo padecen Facundo Arana y Mariano Martínez. ¡Gracias!